Bueno y déjenme contarles que del 3 al 7 de marzo en Quito y las Islas Galápagos se realizará por primera vez en Ecuador un encuentro denominado Origen Luxury Retreat con Mia Astral. Se trata de un exclusivo retiro wellness de lujo y para darnos toda la información nos vamos a conectar de inmediato con Verónica Gamio que es la directora creativa de Styling de Seven Events a quien le doy las gracias por acompañarnos esta noche en Emboa. Qué gusto, bienvenida Verónica. Gracias Mara Antonieta por invitarme. Qué gusto tenerla en el programa. Bueno, primero quisiera saber cómo nace la idea de crear este evento que involucra al turismo sostenible wellness. Mira, es un emprendimiento completamente ecuatoriano, 100% ecuatoriano, trabajamos mujeres y hombres también pero fue una iniciativa para no solo potencializar la economía en el país que sabíamos que necesitaba también apoyo sino que también es una experiencia que invita a las personas a crecer a nivel espiritual. Entonces era una fusión entre esta aventura y este a través de este viaje al mismo Galápagos y Equipto también aprender a crecer. Entonces es un aporte obviamente no solo a las personas que van a ir al retiro sino también es un aporte para que el turismo sostenible y aprender a despertar nuestra conciencia como seres humanos se junten. O sea, no se vivan separados, sino que sea una experiencia unida. Entonces empieza como una invitación así y Andrea Cruz que es la dueña de Seven pues nos hace la invitación a diferentes expertos para que la apoyemos en este proyecto. El recorrido de este evento iniciará en Casa Gangotena en el centro de la capital ecuatoriana y finalizará en el Hotel Finch Bay de Galápagos. Cuéntanos un poquito sobre la logística. Mira, la verdad es que ha sido increíble crear este proyecto. Tenemos millones de meses trabajando, un equipo más de 25 personas y la logística va a empezar de esta manera. Empezamos en Gangotena, se recibe el grupo de personas, la mayoría de extranjeros. Una noche van a pasar ahí, van a recibir un cóctel de bienvenida con una charla sobre la abundancia dirigida por Isabel García. Y también vamos luego el día siguiente a irnos a Galápagos. Vamos a estar en el Finch Bay, vamos a ofrecer cinco días dentro del Finch Bay. En esos días vamos a ver sesiones de yoga, va a estar Míastra con su charla magistral. Voy a estar yo dando clases de sesiones de yoga. También van a ver terapias holísticas, sound healing y va a haber una gastronomía increíble también. Hay unos chefs que han curado diferentes menús específicos para las personas. Así que va a ser una experiencia increíble. Míastral es comunicadora, es coach, es escritora, es conferencista de origen venezolano. Cuenta con una certificación de competencia astrológica otorgada por la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica. Otra también en nutrición integral otorgada por el Instituto de Nutrición Integrada. Una formación básica en logoterapia otorgada por la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia. Centrada precisamente en el sentido y también es instructora de yoga certificada. ¿Qué tipo de actividades va a incluir este itinerario? Si nos puede contar un poquito más ya en detalle. Sí, como te decía, lo primero que va a haber es este recibimiento con una charla sobre la abundancia. Vamos a conectar a la gente con ese aspecto de prosperidad. Un tipo de levantarse y pensar no solo positivo, sino también de una manera próspera. ¿Sabes? Recordando que somos abundantes, ¿no? Que todos tenemos esa abundancia. Y luego van a haber sesiones de yoga. Van a ser conmigo. Yo soy profesora de yoga hace 14 años también. Y vamos a hacer en las mañanas unas rutinas para que la gente aprenda a desacelerarse, para que aprenda a recibir, a estar en presencia, a recibir sus emociones, a manejar la ansiedad, a saber cómo manejar la incertidumbre también. Y luego vamos a recibir ciertas charlas especiales con Mía que van a hacer específicamente sobre la energía. Eso quería saber, precisamente el papel que desarrolla dentro de estas actividades Mía Astral. Sí. Mía va a dar una charla magistral durante estos días. Va a hablar sobre una energía que justo se manifiesta en ese fin de semana que estamos todos juntos en el Finch Bay. Es una energía que habla sobre una transición planetaria que ocurre, o que no ha ocurrido hace 12 años, que va a ocurrir justo ese fin de semana que vamos a estar todos juntos. Entonces ella va a explicar un poco de qué se trata y cómo aplicar la astrología a la vida diaria. ¿Cuál es la misión de Origen Luxury Retreat? Bueno, la misión de la empresa en sí es que nosotros podamos generar un turismo sostenible, pero al mismo tiempo generar que las personas puedan despertar su conciencia. Porque sabemos que, en verdad, no se puede cambiar ningún aspecto de la sociedad si el ser humano no está despierto y consciente de cuál es su rol en ese cambio. Entonces nosotros queremos aportar ese espacio de conciencia y al mismo tiempo darle la oportunidad a la gente que está trabajando con nosotros. Porque muchas de las cosas que están aportando económicamente a este retiro es también ayudar. Por ejemplo, tenemos una asociación con plan internacional. Entonces estamos ayudando a las niñas del Ecuador a que puedan estudiar. Y muchos de los fondos también van directamente para las personas que están trabajando dentro de la isla. O sea, todo ha sido proveído de manera no solo orgánica, sino también de manera de economía circular. ¿Sabes? Todos ganamos. Y la mayoría de las personas que trabajan son ecuatorianas. Así que es un aporte de bastante conciencia, podríamos decir, holístico. Pero, ¿y vas a impartir clases de yoga a los tres días? O bueno, a lo largo de... Sí. ¿Cuántos días son? ¿Tres o cinco? Son cinco días y yo voy a repartir sesiones todos los días. De hecho, las personas van a estar conmigo siempre en las mañanas y en las tardes también. Vamos a hacer diferentes sesiones de yin yoga, que es una terapia de relajación, literalmente. Es apertura, relajación y aprender a sentir nuestras emociones. Los interesados, ¿dónde pueden obtener toda la información que requieran para poder asistir? ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay cupos? Sí, sí, claro. Estamos ya en los últimos cupos porque estamos a poquísimos días de retiro. Pero todavía tenemos unos dos cupos disponibles. ¡Ay, qué bueno! Y pueden ver la información en origencomiastral.com o dirigirse a nuestra página web de Instagram, arroba7events. Perfecto. Y ahí van a encontrar toda la información, sí. Muchísimas gracias, Vero, por acompañarnos esta noche aquí en En Boga. Quiero desearles que les vaya de maravilla en este evento que suena relajante, maravilloso y renovador. Así que les vaya muy, muy bien. Éxitos. Qué gusto tenerla en En Boga. Gracias, muchas gracias. Linda noche. Chau, chau. Chau.